Hoy es bonita la que necesita de nuestra ayuda. Trae tres hermosos cachorros dentro que evidenciamos por radiografía en la que el parto ha arrancado y no consigue expulsar a los cachorros. Cachorros que por otra parte tienen un tamaño bastante grande y además uno de ellos que hemos bautizado como pirruquín nos preocupa mucho. Uno de sus cachorros se está muriendo en su interior. Uno de sus cachorros ha disminuido mucho la frecuencia cardíaca y necesitamos hacer una cesárea de urgencia para sacarlos lo antes posible. Así que entramos a quirófano corriendo. Los cachorritos empiezan a nacer, empiezan a respirar, se empiezan a encontrar con la vida y la verdad que estos dos primeros cachorros que nacen van muy bien. Sus constantes vitales son buenas, empiezan a expulsar el moco, respiran, lloran y todo va estupendamente. Todo va estupendamente, menos nuestro famoso cachorrito pirruquín. Este cachorro nace con una frecuencia cardíaca muy baja, por debajo de 50 latidos por minuto y sus constantes vitales son prácticamente incompatibles con la vida. No es capaz de respirar por sí solo y sus pulmones muestran un grado de inmadurez bastante alto. Poco a poco, ya fuera de la madre, su vida se va apagando. Poco a poco deja de respirar y poco a poco deja de latir. Por eso, urgentemente comenzamos a realizar unas maniobras de resucitación cardiopulmonar. Le intubamos, le ventilamos y nuestra sorpresa es que pirruquín vuelve a la vida en breves instantes. Empieza a respirar, empieza a llorar, empieza a quejarse y empieza a moverse. Así que estamos muy contentos de que pueda disfrutar ya esta vida larga, esperamos que le espera, junto a sus hermanos y junto a su mamá bonita. En breves horas reciben el alta los tres, empiezan a mamar, empiezan a comer y empiezan a vivir y sus propietarios nos envían estas maravillosas imágenes donde se vea bonita disfrutar de sus tres cachorrines que crecen, comen y ya andan con total normalidad.